El mono sin nariz de Birmania o mono de Ocicochato es una especie originaria del norte de Birmania y cercana de China. Su población se estima que está formada de 260 a 330 individuos. La lluvia supuestamente hace que estornude debido a la corta piel alrededor de su nariz respingada. La especie es nueva para la ciencia ya que fue descubierta en el 2010. A pesar de esto en las comunidades ya se les conocía por los cazadores. Desgraciadamente se encuentra amenazado por la pérdida de su hábitat y por la caza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!